Aquí está Anderson David, que por primera vez en sus ocho años se va a separar de mí porque se va una semana para donde los abuelos. Mi pregunta es, ¿vas a aguantar la semana? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que vas a aguantar la semana? Sí, se voy a aguantar. Bueno, más te vale, ¿oíste? Sí. Te amo mucho y te voy a extrañar muchísimo. Esto parece que es el labio. Ok. Y un abracito. Te me hace más costa. Y mamá también. Que vaya bien, Ramón. Más te vale. Como me digan mañana que hay que irte a buscar o guardarte. Bueno, espero que les haya gustado este video y este es el adiós. Te amo, hijo. Que Dios te guarde, te acompañe, te proteja. Te cuide, te bendiga y te lleve por buen camino y te ayude a resistir la semana. Sí. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, chao. Chao. Un abrazo para todos los seguidores que están viendo este video. Ok, cuídate. Chao. 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 Bueno, mi amor. Bueno, mi amor. ¡Gracias!